Mi nombre es Gloria Rosa, soy presidenta de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico hace 14 años y desde hace 14 años el programa de educación especial está presente en nuestra federación. Ellos disparan como dispara todo el mundo, aquí no hay ningún tipo de diferencia entre los del programa regular y los del programa de educación especial, para nosotros es un honor y que ellos vengan a disparar flechas y yo solicito que los papás los traigan para que pasen por esta experiencia. Buenos días, mi nombre es Brenda Bruno del Deporte de Tiro con Arco, actualmente soy entrenadora de los principiantes de donde impacto a diferentes estudiantes con educación especial. Nosotros los integramos con todo el mundo, lógicamente al principio lo que le explicábamos, pero en realidad se integra todo al mismo grupo y se le explica igual que a todo el mundo, no lo mantenemos afuera de un grupo. Es un deporte donde abarca todo, los sentidos, tanto lo visual, tanto el enfoque, por lo menos hemos tenido arqueros que tienen problemas con las matemáticas y en el deporte le ayudamos a sumar, a restar, a dónde va lo mayor, el número mayor, el número menor. Yo creo que, y ha mejorado más en sus clases de matemáticas. En tanto el enfoque, pues ayuda a que el estudiante esté más enfocado en las clases, ya que aquí tiene que estar todo el tiempo enfocado a que las flechas tienen que estar dentro de la paca, que no se te vayan, que tiene que estar pendiente cuando hay que ir a buscar las flechas, cuando no hay que ir a buscar las flechas. Mi nombre es Javier Irizahri, soy de Tiro con Arco y estudié en la Inés María Mendoza de Cabo Rojo. Práctico el deporte de tiro con arco hace cinco años. Fui voluntario en Mayaware 2010, que fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pues practico tiro con arco porque sinceramente me gusta el deporte, me ayuda mucho en la concentración, en la matemática, en el enfoque y prácticamente pues otras cositas, ¿verdad? La interacción con los compañeros, la comunicación. He ganado sin número de competencias y, ¿verdad? Qué mejor representación que ahora voy para Veracruz a representar a Puerto Rico. Para mí es un honor que en estos Juegos Centroamericanos de Veracruz tengamos tres integrantes de la delegación que fueron parte del Programa de Educación Especial, ya se graduaron de las escuelas superiores, pero el tiro con arco le dio la estructura que necesitaban y están siendo, para mí, de los mejores arqueros que hemos tenido en la historia. Es una oportunidad que le podemos dar a los chicos y yo pues les solicito de corazón a los padres, a sus maestros de Educación Física que cuenten con nosotros y que esto es para ellos.